¡Hola cazadores! Bienvenidos de nuevo al canal de Barbilla y Cia. Bueno, pues sigo con mis combates por el Monster Hunter 4 y en esta ocasión pues voy a hacer una Cantor en solitario. Bueno, en solitario acompañado de mis dos gatos de Morgana que va vestida con el traje de Mario. Y con Naida que va vestida con el traje de Luigi de estos eventos que dan en esta versión japonesa. Pues aquí tengo mis dos gatas disfrazadas de los personajes de Nintendo. Bueno, pues ven aquí tengo a la Cantor que me da la bienvenida con un rugido. Y bueno, estoy haciendo aquí a Cantor porque necesito, ya lo diré, el rubí, la piedra que me dan. Y para ello necesito romperle los dos colmillos. Y por ese motivo me he decidido por la Inset Star, ¿vale? Porque después de hacer la cabalgada el monstruo se queda vendido y me viene estupendamente para poder pegarle en la cabeza. Ahí está, cabalgada con éxito. Y aquí tengo la cabeza a mi libre disposición para poder rompérsela. Para poder romperle estos colmillos. Y que obviamente no iba a ser a la primera intentona, ¿no? No iba a conseguirlo aquí a la primera. Van a necesitar unos cuantos golpes más. Pero lo he dicho, mi objetivo principal de ahora mismo, ¿no? Pues es conseguir romperle estos dos colmillos que tiene. Pues precisamente por esa gema que necesito. Y aparte pues también es la misión secundaria. Voy aquí a por la segunda cabalgada. La verdad es que este bicho cuando se pone en pie sobre las dos patas traseras. Me da un recuerdo así a tipo Godzilla. Un Godzilla con... Un Punky, ¿no? O sea, con pinchos aquí, pero... Bueno, ahí está. O sea, primer colmillo roto. Ya solo me queda el segundo. Y con mi... Bueno, llevo la Inset Staff. Y con mi bicho de la Inset Staff. Lo que voy buscando es el color rojo. Para que me dé este bonus en ataque. Y aquí, aunque estoy recibiendo daño por la lava. Estaba en buena posición para pegarle, pero... Pero... ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Corre, corre! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me muero! ¡Uy, que me veía muerta! Espérate, que aún no ha acabado el peligro. Vale, ahora ya. Me había empujado ahí. Me he quedado entre la lava, la pared y el bicho. Bueno, se me ha puesto un corazón a 100 del estrés. Madre mía. ¡Qué momento! Bueno, mientras está bajo tierra, aprovecho para afilar. No sé si habéis fijado, pero... ¡Este arma tiene filo blanco! ¡Sí, por fin! Tiene muy poquito filo blanco. Vale, tiene mucho filo azul. Y nada, una rayita de filo blanco. Y me parece a mí que poco más voy a ver yo de filo blanco. Y bueno, y aunque no dura mucho, pero... Eso. Intento aprovechar el filo blanco lo máximo posible. Yo, por si acaso, os recuerdo que en este juego no hay rango G. Que se queda en el rango alto. Bueno, y aunque a la cántor también se le puede cortar la cola, no busco yo precisamente cortarle la cola ahora mismo. Lo que busco es romperle, pues, los colmillos. Y aprovecho el momento que aprovecho para afilar. Aprovechar ese filo blanco al máximo posible. Bueno, tampoco tengo prisa, ¿vale? Tengo tiempo aún para poder matarlo tranquilamente. No me voy a arriesgar a atacarle en balde. Así que... Prefiero buscar una buena posición. Y ahí está. Cabalgada al canto. Venga, venga, venga. Ahí, ahí, ahí. Vamos allá. Es que esta es la forma más fácil de poder tener la cabecita a mi disposición. Y venga. Misión ahora mismo, romperle el segundo colmillón. Vamos allá. Menudo grito. Bueno. Bueno, si os habéis fijado, yo cuando me acerco a él lo hago con un salto. Y lo hago así porque me da un poquito de evasión, ¿vale? Aceptarme, acercarme así con el salto, pues me da un poco más de... me da un poco de evasión. Bueno, estoy muy baja de vida. No hay que apurar demasiado en este momento. Tampoco estaba en una posición en la cual... Podría arriesgarme, ¿no? Porque tampoco estaba pegándole. Estaba ahí lejos. Así que... Eso, siempre que pueda. Pues si no tenga una buena oportunidad de pegar... ¡Uh! Pues me curo. Porque pueden pasar cosas como esta. Venga, ahí está. Este bicho... A la que te despistas... Como te engancha en dos golpes... Bien enganchados... Vamos. Te quita de en medio en un clis. Aquí sale de nuevo. Vamos allá. Me falta aún romperle el otro colmillito. Ahí está. Venga. Necesito tu cabecita, bichito. La lava nos quema. Obviamente. Y... A ver... Ahí. Venga. Perfecto. Aquí está. Aquí está lo que estaba buscando yo. Otra cabalgada. Vamos allá. Está un poquito rebelde. Venga, venga. Que ya casi... Ya casi... Ahí está. Ahí está. Ahora ya vuelvo a tener la cabeza a mí. Merced. Y ahí está. Segundo colmillo roto. Ya tengo... La cue secundaria también completada. Y ya está lo que yo buscaba. Que era romperle los dos colmillos, obviamente. Bueno, pues aprovecho que este momento... Bueno. Estaba aprovechando ahí un momento que lo tenía... Estaba bien ubicada para pegarle. Pero ahora... Como ya he conseguido lo que quería. Que eran los dos colmillos. ¿Vale? Aprovechando que llevaba un teletransportador de estos. Pues lo he utilizado para volver aquí. Como veis, a la caja de los suministros. Y abastecerme. Y curarme. Porque... Me ha dejado... Con la vida un poco temblando. Venga, ahí está. Ahora mismo, pues ya está. Ya he conseguido lo que buscaba. Y voy a volver al combate... Bien preparada. Con la vida subida. Con el... Arma afilada. Ahora mismo estoy... Combinando. Bien. Ahí está. La bebida. El afilado. Bueno. Pues... Venga. A ver qué me falta. Ahí. Vamos allá. Segundo asalto. El... El post rotura de colmillos. Mira el bicho como sale de debajo de la tierra. Seguro que si... Al sacar algún evento con un... Mini... Un mini acantor... Es súper mono también. Que dan ganas de quedarte lo de mascota. Un acantor de mascota. Así chiquitín. Tamaño... Feline. Bueno. También os voy a... Comentar... Ahora que lo acaba de hacer. ¿Vale? Una cosa del... Rayo. Y es que... Bueno. Cuando yo veo que... El bicho... Aparece a lo lejos. Sé que... Que va a hacer este ataque del rayo. Y... Y funciona un poco como el del... Como el del acantor. ¿Vale? Tiene más radio de ataque hacia un lado que hacia el otro. Por lo tanto yo siempre... Cuando vea que se va a lo lejos y se prepara para hacer este ataque. Pues iré hacia su derecha. Que normalmente suele ser mi izquierda. Porque... Por ese lado el rayo... No tiene... Tanto alcance. Si lo vuelvo a repetir... Os lo explico paso a paso. In situ, ¿no? Para que... Para que lo veáis. Vamos a ver. Ahora mismo me voy a curar. Porque me ha metido una pequeña paliza aquí. Míralo como venía por mí. Se pensaba que me iba a quedar ahí quieta. A ver. Buah, que zarpazo. Se vuelve a meter bajo tierra. Aprovecho para afilar. Y ahí está. ¿Veis que aparece lejos? Prácticamente a la otra punta del escenario. Pues ahora sé que va a hacer ese rayo. ¿Vale? Por eso me voy hacia su derecha. ¿Vale? Porque es mi izquierda. Porque si os dais cuenta... Tira más el... Hacer el rayo hacia el otro lado. Por lo tanto... Yéndome hacia aquí... Pues tengo menos probabilidades de que me den. Madre mía. Ahí entre... Su ataque y la lava. Bueno. Y ahí vuelve otra vez. ¿Veis que? Acercándonos por el lado... Nuestro lado izquierdo. Su derecha. El rayo Nino se toca. Pues ahí está. Mi truqui. Para... Compartir ese ataque. No es mío. No lo he patentado yo. Es algo que... Que yo utilizo, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Uh. Madre. Bueno, bueno. Pajaritos. Vale. Momento de tranquilidad. Quitarnos de los pajaritos. Esperar. Y ahí está. Uh. Vale. Ha sido un momento un poco tenso. Os lo explico con calma, ¿vale? Porque... Eh... Ha sido un momento... Que tenía que hacer varias cosas a la vez. Y tampoco me daba tiempo a explicarlo. Cuando me he atacado con la cola. Me he quedado aturdida, ¿no? Ahí en pajaritos. Como... Solemos llamarlo nosotros. Y cuando me he quedado ahí aturdida. Yo pensaba ya que me... Que moría. Pero he visto que el bicho... Eh... Echaba hacia atrás. Entonces eso significa que iba a hacer este ataque del rayo. Entonces... Ha sido cuestión de ir esperando. O sea... De ir pulsando para quitarme el estado de este de los pajaritos. Uf. Y... Y luego saltar en el momento oportuno. Para esquivar. Me estoy arriesgando un poquito. Pero es que... Lo... Es que... Se me ha puesto aquí... A huevo. Además estoy aprovechando el... El bonus de ataque que me ha traído mi bicho. Voy a aprovecharlo al máximo. Oh, qué bien. Qué paliza. Le está cayendo aquí. Bueno, también ha habido ahí un momento que me ha pegado a mí un par de sustos que... Que no veas. Uh. Estoy arriesgado, pero... Venga, venga. Aprovechar el bonus. Aprovechar ese... Ese chupulito rojo. Ya necesita roja. Buah, 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 buah. Venga, posición va. Y yo tres vaya. Vale, ha habido un momento que estando ahí debajo... Tenía la vida un poquito... Un poquito en peligro. Y estaba preparándome para... Para tomar una poción. Pero he escuchado el grito de la musiquita de mis gatos. Y eso significaba que me iban a echar una cura. Así que por eso no... No he hecho nada. Y he esperado. Y esto os lo comento ahora porque justamente en el momento uno está tan concentrado. Que... Tal vez no... No me da tiempo a poder explicarlo todo en el momento justo. Se me va el bicho otra vez. Bajo tierra. Organa como viene... Corriendo en plan saltitos. Corriendo en plan saltitos. Venga, vamos a ver. Ahí está. Ya tengo el color rojo. Es que voy buscando... Con... Con mi bicho... De la... Insect Staff el color rojo. Y... Venga. Cabalgada. Taca, 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 taca. Venga, venga, venga. Ahí. Clavadle bien los puñales. Y... Bueno. El monstruo ha muerto en la cabalgada. ¿Vale? No se lo han cargado los gatos. Ha muerto con la cabalgada. Lo que pasa es que... Tiene que acabar la animación de la cabalgada antes de que... De que pueda hacer la animación de morirse. Pero sí, sí. La central ha muerto durante una cabalgada. Bueno, pues ahora aprovecho este minutito para carbear los ítems que me... Que me da. Y nada, bueno. Ha sido un combate... Fue un poquillo durillo, ¿eh? Me ha puesto ahí... Unas situaciones un poco... Complicadas. Y... Y eso. Bueno, yo había un par de veces que pensaba que moría. Que moría ahí directamente. En fin, cazadores. Espero que os haya gustado este Acantor en solitario. Y nada, ya sabéis que... Cada día vamos subiendo vídeos nuevos de Monster Hunter 4. Así que, como siempre... Solo me queda desearos que tengáis buenas cazas. Y ya sabéis que nos vemos en próximas ediciones. Así que, cazadores... Nos vemos. Hasta pronto.